Música Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días, no tardes casi ya Ya empezamos este domingo, es un ratito nada más que nos quedó viendo una película Bueno, yo y Rocío se levantó y cenamos a seriar algo más light Porque la verdad es que ayer sí nos pasamos de lanza con el desayuno Ah, desayunamos, desayunamos Ay, perdón, no sé por qué riego la cena Bueno, desayunamos cereal Este, sí se me hizo como que ya desayunamos muy pesado Y la comida no fue tanto De hecho, bueno, sí, sí fue, ahora que me acuerdo, sí Los hot dogs, pero bueno, eran integrales Entonces ya tratamos de hacer un poquito más light Y la cena, pues sí, viernes ayer, unos tacos Este, yo pedí de maíz y tres solamente Porque yo no me quiero exagerar tampoco Estoy agarrando como que ritmo en el gimnasio y no quiero echar a perder Y ahorita vamos a ir a la iglesia Y vamos a recuperar las cosas que hacen falta para la comida Y regresar a comer a la casa Eso espero, los planes son esos ahorita No sé si cambian, pero por lo pronto son esos Así que vamos a la iglesia que ya es tarde Ya salimos de la iglesia Y la verdad nos encontramos a Guzi Y a su prometida Es un chorro de gusto haberlos visto Sobre todo que ya nos dio mucha emoción Saber que estaban comprometidos de hace tiempo Nada más que no tenemos oportunidad de haberlos visto físicamente Pero ahorita los saludamos Y ahorita vamos a ir a... ¿Dónde? A Dax Vamos a ir a Dax Este... Porque vamos a comprar sacas cejas Que no Que ahora nos hace falta Yo por mi barba Que de repente sale uno que otro al guate Como mira mi mamá No sale ahí en la cara Y ahí pues me lo quito Y soy muy... Ya saben que soy muy macho yo Bien macho Me los quito con sacas cejas Pero bueno Ahorita vamos Este... Este allá Y de ahí creo que Vamos a ir a la casa Creo No sé Todavía vamos a ir A Tazte Ah vamos a ir a Tazte a comprar Cosas que faltan para la comida Así que Lo podemos grabar en Dax Ya saben que en Dax Son niños payasos Y este así que Se los debemos Ya llegamos a la casa Y voy a hacer Enchiladas Verdes Pero esta vez No es la misma salsa Que la otra vez Esta vez no está tan enchilosa Creo que esta ya la hemos probado Y está bien Y Paco está editando ¿Estás editando? Pues sí va a editar Pero es que Cuál es de la memoria Ah Está editando el video De ayer ¿El vlog? Sí Ah Sí el vlog Y También va a editar Creo el del reto Porque creo que vamos a subir ahora Y también queremos subir Mi video Así que Tenemos Muchas cosas Por hacer El día de hoy Aquí en la casa Y como Se darán cuenta Ya es noche Aquí En esta Bonita ciudad Ya es noche Y ahorita Vamos a ir a Aloxo Que ese Rocío Quiere Bueno Se supone que vamos a ver Una película Porque están dando La de Eclipse Bueno La de Amanecer Parte 1 A Rocío le gusta mucho Lo que es Este Crepúsculo Pero este Estamos viendo Una película De Me acuerdo Que película Estamos viendo Y de repente Se dio el tema De que no he visto Ninguna película De Disney Como viejita Entonces Me dio Como que un El Tamafat Dije Como que no he visto Ni una película Y ahorita Me voy a poner a ver Dos películas Vamos a ver La de Aladino Y La de Rey León 1 Porque no la he visto Para nada Entonces No No se puede dormir Sin ver esas películas De bueno que es emprano Vamos a las Son las 7 Alcanzamos perfectamente A ver dos Este Entonces Ahorita vamos a lanzar Rapidísimo A Oxxo Regresar Y ver eso Ya se ha terminado El vlog de ayer Falta el reto Ahora tengo que terminar Yo con mañana Porque falta que El Rocío termine Y grabar el audio Entonces Ya todo va a estar Como que Acomodado Este Para esta semana Así que Con su permiso Vamos Al Oxxo Y regresamos Ya llegamos Y esto va a ser Mi botana Nachos Y de seda de Paco Ahora el quiso Como algo picocito Y En porciones muy pequeñas Comparadas A lo que estábamos Acostumbrados antes Al comer papitas Siempre un platote Para los dos Pero ahora es uno chiquitito Son de las bolsas chiquitas Una para cada quien Y ya Y es todo Y se comió Una paleta Esos de Galactia Se llama Esos que son como de leche Ajá De leche Y Se quiso traer Una sidralmundet De Chiquita Como de Medio litro Y yo Me compré Una de Estas De lápiz de color Estas me acuerdo Que desde que tengo Como ocho años Las como Y las siguen haciendo Creo que Porque O sea En medio económico Sí Están buenas La verdad Están buenas Entonces Ahora sí vamos A disfrutar La primera película Aladín 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 Sí Ay no sé Como ven Ya Estamos Listas para dormir Estaba un poco apagado Y ahorita lo prendió Paco Y como que Esas veces que no puedes abrirlos Por la luz Ya vamos a dormir Porque mañana Vamos a morugar Otra vez Empezar la semana Como se ve ¿Verdad amor? Ajá Ay no te veo Sí Sí Al Jim Al Jim 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 Bueno Te vemos mañana Que tengan Ahora sí Un feliz Inicio de semana Ya que Dije Inicio de semana Era fin Inicio del fin de semana Pero esto ya es Inicio del fin de semana Y esto ya es Inicio De semana Laboral Trabajadora Chambeadora Escolar Escolar De todo Sí Bueno entonces Nos vemos mañana Bye See you later Ligators Cuídense mucho Bye